El zoológico de Buenos Aires tiene cuatro nuevos inquilinos. No se trata de cualquier animal. Son cuatro cachorros de tigre de bengala blancos, dos hembras y dos machos. Nacieron el 14 de enero, después de 103 días de gestación. Esta semana, el zoológico de la capital argentina los presentó en sociedad. Son tigres de bengala blancos, no son albinos. Es un animal que antiguamente se daba en la naturaleza y hoy es muy raro encontrarlo en el medio silvestre. Se da más en zoológicos y en reservas. Cleo y Riano son los orgullosos padres de las criaturas, cuyo nacimiento se pudo inmortalizar gracias a una cámara que se instaló en la jaula de la mamá tigresa. Los cuidadores quieren ante todo preservar la calma y bienestar de la nueva mamá. Está muy atenta a lo que pasa con sus cachorros. Por eso estamos pendientes de esta presentación, que tal vez ya se ponga nerviosa y después haya que moverla. Pero bueno, es parte de lo que tiene que hacer toda madre con sus hijos. Los tigres de bengala blancos son una especie amenazada, tanto por cazadores como por el deterioro de su hábitat natural. Ante este panorama, la llegada de los cuatro cachorros supone un motivo de alegría para los amantes de los animales.